Donde ver el partido entre Mazatlán vs Filadelfia como parte de los cuartos de final de la LISCO 2024 Para los que no lo sepan hablamos de un partido bastante entretenido Que pone a la expectativa sobre cual de estos dos equipazos representando a sus regiones Avanzaría entonces a la semifinal, Mazatlán o Filadelfia Pues en este video vamos a conocer cuando va a ser este juego En que horario lo puedes estar viendo para cada uno de los países En que canal lo puedes sintonizar y quien se pronostica que gane este partido Así que ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video Comenta a que equipo tu apoyas y suscríbete a este canal Para que puedas ver este partido en vivo y en directo Vamos a comenzar Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Mazatlán y Filadelfia son dos equipos bastante emocionantes Que en esta ocasión en los cuartos de final ofrecerán un espectáculo para toda la hinchada Desde el Subaru Park ambos equipos estarán dándolo todo este sábado 17 de agosto En el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador A las 5 y media de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos A las 6 y media de la tarde Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia A las 7 y media de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil A las 8 y media de la noche Y en el caso de España A las 1 y media de la mañana Hablamos de un partido bastante entretenido Donde ambos equipos vienen de dar un tremendo show en los octavos de final Por ejemplo, Filadelfia venció a Cincinnati 4 goles por 2 Y por el otro lado tenemos a un Mazatlán que venció sorpresivamente Al Cruz Azul en la tanda de penales Después de un espectáculo que sin lugar a duda ofreció el Cruz Azul Dicho esto, este juego tiene un pronóstico de victoria para Filadelfia Con al menos un gol de diferencia Ahora, ¿dónde puedes ver este partido? Este juego lo podrás ver a través de la señal de Apple TV Por la MLS Session Pass Por Tube Azteca, Televisa y Fox Sports Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video Y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡Suscríbete al canal!